Esto es Para Vos Tú eres que me ama Sabes, aun entiendo tu partida Cuando vi que te marchabas Yo sentí que me moría, que me moría Nada me guardé, te di mi alma Hace tanto que me faltas Y hoy me dices que me amas Todo lo que soy quedo en tus manos Lo que tengo te lo he dado Por amor en cada paso Te vuelves y otra vez beso tus labios Que me embriagan y me dicen Que me olvide el pasado Sabes, esto de volverte Y saber que con el tiempo Como no he dejado de quererte Tú, yo, como es tu propia sombra Una vez en mi vida Escribiendo nuestra historia Mía Fuiste al fin como las hojas Que se mueren en otoño Y regresan sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin memoria Se quedó Tu amor Tu amor Bebé 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 No No Con tu piel No No Y no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La lume que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague